Y ahora, y ahora, en espera superior la música nunca es Lleve la banda, lleve la banda Lleve la banda, lleve la banda Lleve la banda, y caminaje ¡Citán! Y ahora, y ahora, y ahora, en espera superior la música No te pones en la quesita, no te pones en la quesita Y puedo llamar tu mullar y el que te pones en la quesita Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso sin parecer Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso sin parecer Mamacita Tú tienes un cuerpo hermoso sin Gutencía O si, cuota, cua Tú tienes un cuerpo hermoso sin parecer S準o connectacho Tú tienes un cuerpo hermoso sin ser Y Community San Luis Y tú te pones en la quesita Música Tiene queancia maravillada La antarafección Música A ver si hemos encontrado en la época ¡Ah, ya quisiera! ¡Ah, ya quisiera! Tú le dices el cuerpo no sólo que parece sin realidad ¡Ah, ya quisiera! ¡Ah, ya quisiera! ¡Y tú eres tu cuerpo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, pero que pasa eso.. A ver qué es lo que de hecho ¡Ah! 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 A ver si no te las parece ¿Qué suena? El grito de los magnetos ¿Viste? ¡Uh! El grito de los magnetos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Porque canto de esos guisohs Hemos estado el ritmo, nieto, es lo que yo quiero Cómo se mata el gusano y cómo se mata el gusano Y como se mata, ¡eh! Se mata así, 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 así Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y los hombres a perder mi dolor, a perder mi dolor Y abajo el pantalón, abajo el pantalón Que se lo baje, que se lo baje, que se lo baje Y a ver... Palmas, palmas, palmas arriba, y palmas, palmas, palmas arriba Una pompa, una pompa, una pompa, moviendo la cadena, moviendo la cintura Y taca, 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 taca Que hay un machino, que hay un machino, que hay un machino, que hay un machino Que hay un machino, que hay un machino, que hay un machino, que hay un machino Muy machino, bruto, y hay que aplique que no bailes, bruto Y hay que aplique que no bailes, bruto, y hay que aplique que no bailes, bruto Y hay que aplique que no bailes, bruto, y hay que aplique que no bailes, bruto Vamos a Plutón, para tarir a maresón, vamos a Plutón, para tarir a traer roja, para bailarles con una boca, para bailarles con una boca, para bailarles con una boca, y las maestras lo bailan así, 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 así. Muy bienes, muy bienes, muy bienes, muy bienes, muy bienes Muy bienes, vamos bigимicus, y ahora vamos Сов therina Para bajito, para otro, para otro, para otro, vamos creos para arriba, para otro, vamos camin ven Bradley McDonalds, y ahora vamos� incluso para ConseguimosД. Bradley McDonalds, y entonces luego le decíamos, así, así que atrás, quien esetto, ni sin audio , así que es el problema de la otra Y ahora mitocitollo para darle un libro para önce, ¿con un beso, fareme, Jurassic Street ? Ahora mitocitollo para egcho, así que es un titollo para brom fights, así que es el puto, paraillarles con una bajita Andez de Armea . Sensual, de movimiento sexual Sensual, de movimiento muy sexy Lo paro Sexta que se baja el chile con todo Que es una bomba Para ver la brecha es una bomba Lo paro Sí lo paro Sí lo paro Lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo le voy a dejar el taxi Yo le voy a dejar el taxi Ella esta muy decidente, no me importa este hombre Si no me importa yo lo quiero para mi Yo le voy a dejar el taxi Yo le voy a dejar el taxi Yo le voy a dejar el taxi El camino a la brecha Yo le voy a dejar el taxi Le voy a dejar el taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo le voy a dejar el taxi Oye tu buen accidente no me importa este hombre Si no me gusta yo la quiero pa' nadie Yo, 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 yo de pa' el taxí Se prendió la bienestar Y esta noche voy a ver La en Calama y se verá Porque voy a la cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy cerrucho Cerrucho, cerrucho Yo soy tu carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy tu carpintero Ay, mamá, ay, mamá No se me gusta tu monos No se me gusta tu monos Ay, mamá 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 El grito de la señorita Y el grito de las maestras Ay, mamá Y el grito de las maestras Ay, mamá El grito de la señorita Y el grito de la синedad Y el grito de la señorita Y la granada Ay, mamá Y el grito de la señorita Y, Ay, mamá ¡Gracias! ¡Gracias!